Quenya con gula Quenya con gula Quenya con gula It's Wakanda Maggi Oh Afuka mebo Kenyan congula Opepele nge 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 da penduka O pafele nge 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 da pungua Tavelo lanje Polo lacula Oh a 101 Consultation on 101 No more be happen though, number one Only yet you take a knock O A U N A W A Consultation O A U N A W A Y N A M O L Y A P U D A V E N A M B A W A N U O L E Y T H I T E K A M A K A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!